Ya tú me tienes, Janta, ¿qué detalle? ¿Qué detalle? Que yo me aseguro ahora cuando yo te aborté a ti, caramba. ¿Qué detalle? ¿Qué detalle? Este niño no coge. Este niño no coge. Janta, tú me tienes, Carlos. Janta. ¿Tú me entiendes? No me quiere a mí. Ay, déjame compro un helado, amame, que se va a sentir muy orgullosa de mí. Amiguita, vende. Un helado. Un helado. Un helado. Un helado. Un helado. Ay, Dios. Díale, mami, se colma alguna tabla de nadie. ¿Por qué salimos porque llegaron los tíkeres buenos? ¿Pero vamos a volver? A mí no me diga. Yo te dije que me iba por otro lado. Y tú dices, no, no, para yo, acá no tíkeres buenos. ¿Tú no quieres volver? Yo tengo hasta sueño. Tú no pones eso solo para nuevo para estar quemando la quila. Cambio de nena. Si yo te ni salgo de mi casa. Ay, ay, mira, mami, ay. Vamos a llevar el regalo. Ojalá que se sienta feliz. Mami. Mami. Mira, mami. Mira, mami. ¿Y qué tú haces aquí? Yo no quiero nada. De traerme ahí. Muchacha, ¿por qué? Porque tú me estás recalco. Mira, entera. Está en la hojita. No te voy a estar recalco. Mira, pero tú le estás... ¡Ve esta loca! Mira. ¡Déjame banda! Yo la gusto para volver a tirar. Como como... Pero ¿qué detalles? ¿Qué detalles? ¿Estás perdiendo algún detalle? Como que no coge. Oño, donde quiera me está haciendo, donde está haciendo cosas. Tienes que entender, eh. Tú tienes que entenderme. Porque la mamá tuya soy yo. ¡Caramba! ¿Y usted quién es? ¿A usted qué le digo que venga a hablar? ¿A usted le importa eso? Es mi hijo. Permiso. Vaya y ruede de ahí. ¿Usted está loco, eh? Camina. Entra para allá. Tienes que encenderme. Ya tú me tienes harta, mía. Pero mami. Solo fue un detalle. ¡Qué detalle! Que detalle que yo me artigo ahora cuando yo te aborté a ti. ¡Caramba! ¡Qué detalle ni qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Muerte! ¡Caramba! Mami, ¿por dónde tú vas? Ahora tengo que darte explicaciones a ti por dónde yo voy. Ahora tengo que darte explicaciones a ti por dónde yo voy. ¡Sí, don papi! Y te quedas ahí, oíste. Te quedas ahí, oíste. Te quedas ahí, oíste. No vas a salir a buscarme a mí ni a traerme ninguna detalle de que para comprarme. Que quien te ven a la cabeza yo estoy maltratando a ti. Tú te quedas ahí. Yo quisiera que salga a buscarme con tu disparatada, con un helado. Una tabana que te doy. Te quedas ahí, hijo. No, yo no me quede a mí. No, yo no me quede. A mí no me gustó, la verdad, como ya le habló al niño. Eso está mal por ella. Porque mira, yo quisiera que los hijos míos me atrastran así cuando yo lo tenga. Eso estuvo mal. Muy mal. Ese maltrato. Ese maltrato, tú sabes que hay una ley para los niños que los van a dar a mirar. Eso está mal por ella. Ya tú sabes, vamos a placer. No, muy mal. Claro, ¿qué se pasó? Man, ahí usted. Ay, no se moría ahora. ¿Qué tú quieres? Oh, ¿cómo que quiero? Amiga. 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 Llamase a tu amiga otra vez, pero tú no puedes volver a hacer eso, que eso estuvo muy mal. ¿Pero de qué me están hablando? Es que se encuentran un problema a tu sabes. ¿Cómo que de caer ese maltrato que tú haces? No, por la educación de mi hija me encargo yo. No, es que eso está mal. Y lo que está mal hay que corregirlo. Ese niño no coge. Empieza tú misma a ponerle ejemplos. Es que ese niño no coge, ese niño no coge. Mira, mira, te damos otra oportunidad. Vamos a ser amiga tuya y de tu y vamos a andar. Pero no vuelva con eso, su amada. Si no, se va a acabar la amistad definitivamente. Vámonos. Yo le compré todo, todo lo a mi mamá. Me espero que se sienta muy orgullosa. Que no me haga como el helado que le di. Espero que no me resta. Ojalá que me lo coja. Porque me sentí muy mal. Oye, ojalá y eso no te guarde el otro día. Ve acá y tú te dejaste el marido tuyo. Ay, pero este viejo mía. Ah, yo lo quiero leer. No, no, no. No quiero que tú te caes. Es que me dio mi tremenda galleta. Guau, mira mami ahí. Déjame llevar todo el bolón. Que lo compré con mucho cariño. No, no, no. No, no, no. Un niño tuyo ahí. ¿Pero es que yo te dije a ti? Ay, mi mamá. No, no, no. No, no, no. Ya, yo no quiero conocer a ti, mamá. No me tengo un lío por ese niño. Ay, mi mamá. Tú me entiendes, eh. Es a ti que no salgas de ahí. Es a ti que no salgas de ahí. Es a ti que no salgas de ahí. Tú me tienes cansada, eh. Tú me tienes harta. Harta, ¿me entiendes? Harta. Tú me tienes, Carlos. Harta. Tú me entiendes, eh. Tú me tienes harta, eh. Por eso me dejó tu papá a mí contigo. Porque ni él te soportaba, caramba. Harta que tú me tienes. Ella no me quiere. Ella no me quiere. Ella no me quiere. Ella no me quiere. Ella es verdad. Lo que yo le voy a hacer. ¿Y tú qué haces ahí? Ven acá tú así ahí. Llamando la atención nada más. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no, Dios mío. No es lo que yo estoy pensando. Ay, no. Ay, no. Ay, no, Carlos. No. Respóndeme, por favor, mío. Ay, no, Dios mío. No. Mana. Mana, ven que mi bebé se me va. Ven, por favor. Mi amor. Mi amor. Mi hijo, despierta, por favor. Mi hijo. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Háblame, por favor. Despierta, por favor. Ay, mira, lo mató. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Cómo quedó? Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, mi madre. Mi hijo. No. Pero ¿qué fue lo que pasó, mamá? Ah, yo lo encontré tirado. Te tomo la pastilla del corazón de mi mamá. Ay, mi madre. Mi hijo. 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 Respóndeme, por favor. Hay cosas en la vida que uno tiene que pensar antes de hacerlas. Mira cómo este joven, o sea, quería hacerle detalles a su madre. Un bolón, etcétera, un helado, etcétera, para hacerle regalos detalles a su madre. Y mira cómo la madre lo humilla, lo desprecia. Y aún así, él varias veces fue, o sea, comprando detalles para regalárselo a su madre. Y su madre lo que lo humilla delante de sus amigas. Y qué le digo, mi gente, tomen conciencia. Un niño, más de esa edad, de ocho años, cuando él te hace un detalle, tiene que apreciarlo, porque es tu hijo. Y mira cómo sucedió en este video, que el chamaco le quería hacer muchos regalos, muchas cosas, y esto, y la mamá lo humilló. ¿Qué hizo? Terminó quitándose la vela. ¿Por qué? Se fue en depresión. Se fue en depresión, ¿no? Si tú tienes un hijo, valóralo, dale amor. Porque es tu hijo, es tu sangre, tú no puedes maltratar a un niño, sin embargo, es lo que está haciendo sentirte, o sea, que tú te sientas bien a través de un niño. Solo quiero que tú recapaciten y vean esta reflexión como una reflexión educativa, porque siempre son educativas todas las que hacemos. Y nada, dejen sus comentarios, denle like, estamos activos, esperen más contenido, vamos a dar love. No, 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 no. No, 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 nee, no, no, no. ¿Y qué señalan que está haciendo, mami? Que tenemos que salir y ella adora con un Berry en la habitación. No, no tenemosfortable. No tenemos aquí el tiktok. No, ojalá déjame no venga para acá a Rights, porque tengo tiktok nuevo. Una foto primero. Una foto. pero es muy el ángulo yo soy buena una cosa un tic-tac bueno, es que decimos guardarlo un tic-tac otro que no voy a guardar porque esa producción que uno se hace pasaría en tic-tac ay Dios mío, está sonado ya se ve mi tic-tac esta aplicación de bella ay Dios mío mami ay santo espérate, espérate espérate ay santo, pero mira es una cosa ay santísimo, pero estoy chulísima ay Dios mío yo no sé lo que ella está haciendo Dios mío tiene una hora ahí arriba y yo para el parque que vamos Vanessa, ven, vámonos está en la cartera ven Dios mío puse el lente todavía no me ha hecho el último tic-tac en ese barrio pero camina espérate, espérate puse el lente espérate 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 no me van a hacer ni un tic-tac justo Pomida ay mi pais o Di pero ella es tu hija, de joven pero es mi tic-tac me dio pero tú estás frustrada mi amor no te ay dios mio pero mira ay dios mio pero dios mio yo te puedo decir a ti que deje que me haga el tiktok dios mio oye mira mira yo te lo voy a quitar ella se va a ir conmigo porque oye mi hija le hace mucho lejos pero mi hija le hace mucho lejos pero mi hija le hace mucho lejos pero tu vienes que te pate entonces tu vienes a cara que inserida para el que te pate con esto atraer lo miserable pero yo te mantengo bien te pago este apartamento bien entonces te doy tu comida bien yo te pretene a la muchacha esa es la idea de ti el tiktok toma toma esta es la muchacha voy a quitar la muchacha suelto y la menebra que es tu Ding Dong pero dime oye oye te la voy a quitar para la muchacha suelto esta es la muchacha suelto esta es la muchacha suelto te lo digo bendicion papi rafael un ticto y no vamos déme un segundo ya no es loco ya no es loco cuente un ticto y no vamos yo camina Leona dame un segundo dame un segundo yo no me voy a hacer yo también yo no estoy muy contenta yo no te preocupes ay espérate que me estoy ella me mandó a mi tía para eso ahí está aló que es el tía ahí está bueno por el ángulo que tengo que ir que pasó está bien yo voy aquí aquí está bien tía aquí mira mujer dime dime para mujer pero entonces ahí donde mi tía que me llamó que tengo que hacer algo lo que te dije cuida a la muchacha así te viene un minutito te va a volver ella camina sola mami pero yo hasta que llegamos sí 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 camina camina pero dios dios mío con lo que yo estoy pagando santísimo agárrame pero para qué yo te voy a agarrar te voy a estar haciendo que yo estoy ocupando un minutito pero dios mío que esto no tiene educación no te voy a comprar ningún huele a donar con lo cual te voy a ocupar ¡cuidado, cuidado! ¡ay, mi! ¡ay, la mató! ustedes vieron ustedes vieron madres o sea realmente las madres no obstante los padres sino las madres lo que le pasó a la hija de esa señora por estar titoqueando esto para acá para allá y para acá no madre que ninguna red ninguna la enciegue primero sus hijos o sea que ninguna ni Instagram ni 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 Telegram o sea ninguna ninguna sabemos nosotros los padres que ticto es una aplicación muy contagiosa ya que o sea no producimos realmente como vieron esa madre para hacer el ticto y esas cosas los seguidores no no madre vean ese mensaje ese video fue de corazón que le hicimos para que tomen conciencia así como hicimos este video pasa muchas veces muchos casos pasa muchas veces muchos casos así que tomen conciencia vean el video suscríbanse a los canales sofoque film el haitiano sofoque jonathan riegal daisla sofoque necio smith y sigan o sea todos los días estamos haciendo contenido nuevo reflexiones realmente que si pueden pasar en la vida real te atiendan a sus hijos apoyen si no están suscritos suscríbanse y de verdad de verdad de corazón muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan día tras día por sus comentarios positivos por su buena vibra este por su like sin ustedes nosotros no podemos crecer de verdad que muchísimas gracias y que le puedo decir o sea me siento muy emocionada realmente si de pertenecer a este gran proyecto el cual nos da día tras día buenos mensajes porque realmente son reflexiones que hacen nuestros equipos y de verdad gracias de corazón de verdad que si este lo quiero muchísimo y de verdad que mil gracias un beso para todos ustedes un besito bye bye yo creo que el día de nosotros terminaste en vía contraria mira bueno y si hoy el día de nosotros y nosotros ah mira ven buenos días oficiales díganme en que le puedo ayudar buenos días señorita usted viene subiendo en vía contraria pero como así eso no se lo había eso no se lo había de verdad que no sabía ay yo no sabía violentando la ley estos ciudadanos cada día me tienen más cansado dice que ella no sabe oficiales disculpenme de verdad que yo no sabía yo vine porque tengo una emergencia con una prima mía que vive en esta casa de verdad que no sabía el cuento de cada día que hacemos Rodríguez mete la presa a ella no 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 me metan presa no como que no para el destacamento usted va porque usted está violentando las leyes de este país no oficiales de verdad que le digo que no sabía deme una oportunidad deme un chance pero no sabía porque si aquí en la constitución ponen una ley que usted tiene que bajar por ahí como te agarra y sube y sube regozo provoca un accidente ya yo le dije que no sabía oficiales nunca saben nunca saben violentando la ley oye llévate la presa a ella no 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 oficiales díganme si tengo que pagar una multa o algo pero no me lleven no me metan presa oye ahora hay que pagar multa eso es el destacamento usted decimos oye mi reina aquí ese problema se va a arreglar de dos maneras pues dígame entonces para que lo reservamos o tú vas con nosotros para el destacamento o tú sabes que ya sé que no deja tú pasa un rato con nosotros pero bueno que ustedes están locos oficiales no 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 si ustedes quieren llevarme al destacamento pero yo con ustedes no voy a estar como así mi reina llévenme un par de destacamento llévenme un par de destacamento porque yo con ustedes no voy a estar ustedes están volviendo locos los dos digo nos conviene llevar al destacamento vamos par de destacamento resuelvemos eso allí en el destacamento esa gente así yo la conozco son enredadísimos miren el caso es que el problema pasó aquí vamos a resolver eso aquí usted se va con nosotros un par de destacamento nos vamos vamos otra hora resolvemos y no nos conocemos y aquí no ha pasado nada ningún resolvemos nos vamos para el destacamento mejor no ha pasado nada porque dijo usted usted es la que te enfarta ya si usted me lo dijo pero ya yo le dije también que no sabía oye eso llévate la presa 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 para el destacamento vamos para el destacamento si te quiero para el destacamento llévatela pero ven acá hay ese escándalo oh oh pero es que lo que está pasando y que lo que le quieren hacer a esos oficiales a esa muchacha oh oh no pero es un abuso la quieren esposar no pues yo tengo que impedir eso no yo voy para allá oficial pero suélteme es que para usted llevarme suéltala 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 para usted llevarme no tienen que posarme pero como es la que está en falta es usted hace rato oficial que es lo que está pasando aquí como que está pasando aquí yo de mi casa que estoy escuchando la algarabía que hay ¿está construyendo a la autoridad? no yo simplemente estoy preguntando que lo que está pasando pero si usted ya viene en vía contraria regozo a provocar un accidente no vamos a ir pero yo le dije yo le dije que no sabía que esto era una sola vía yo le dije yo acabo de ver un coche que venía subiendo ahí ¿cuándo fue eso? ahora mismo ahora mismo no porque nosotros tenemos rato aquí con él ahora mismo no yo vi un coche como gris espérate usted está desafiando la autoridad no yo no hay que llevarse a la presa también no 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 fíjeme usted que sabe pero yo no estoy diciendo nada malo oye faltando la autoridad porque esta viene y sube en vía contraria ahora son dos y viene esta también a desafiar a nosotros la autoridad Rodríguez son dos ahora se van las dos presas se van las dos presas está bien está bien pero tengo derecho a una llamada tiene derecho a una llamada pero yo deje mi teléfono yo necesito llamar yo tengo un teléfono acá es su llamada ok y date rápido date rápido ay mi madre ahora son dos aló son dos mi amor solamente te llamaba para decirte que dos oficiales me detuvieron aquí que vine a visitar la prima mía que me dijo que tenía un problema sigue entonces yo venía en vía contraria y ellos me detuvieron y le van a llevar por el cuartel Yo solamente era para que tú supieras que yo iba a estar allá, si salí del gimnasio fue... Está bien, mi amor. Miren lo que vamos a hacer, nosotros estamos hablando con ella, para que no tengamos que llegar de tajamento, ustedes de lado se ven bien, ustedes pueden pasar un rato con nosotros. Yo le dije a usted oficial que mejor que no lleve, que me lleve a mí, al destacamento. Las dos se van ya. Usted se está volviendo loco, eh. Pero usted no... Está faltando, no está también. Esta no... Esta viene... Falta las leyes. Usted viene aquí a desafiar a nosotros, lo mejor que ustedes pueden hacer es estar con nosotros, ¿no? Llévenos para el destacamento, mejor. Vamos para el destacamento, a ver cómo se nos resuelve todo. A ver cómo se resuelve todo. Con estas mujeres no vamos a llegar a ningún lado. Vamos para el destacamento, sí, vamos. Vamos, vamos. Camina, ven. Camina. 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 Míratelo donde tuvimos que llegar con ustedes por no querer darnos un ching de su cosita, por no dejarnos de probar un poquito. Aquí la autoridad soy yo y por eso ustedes están aquí hoy, por rebeldes. Pero oficiales, yo les dije a ustedes que no sabía que era una sola vía. Les dije a ustedes que me dejaran ir, que me dieran una oportunidad. Pero me estás dando la oportunidad, tú fuiste que no quisiste aprovechar. Digo, todavía tú estás a tiempo, digo, si tú quieres. Le dimos muchas oportunidades. Entonces llega la amiga suya acá, que no sabemos de dónde salió, porque yo mismo imagino que usted ni siquiera la conoce, y viene a querer a desafiar a nosotros, porque nosotros somos la autoridad. Pero es injusto lo que ustedes no están haciendo a nosotras. Pero cuál es injusto, si la autoridad somos nosotros, pero ustedes tienen que hacer lo que nosotros digamos, no lo que ustedes quieran. Entonces, lo más fácil era eso, dejarnos probar un poquito de ustedes, un ratico felices, los cuatro. Ya estuvieron saliendo de eso hace rato, ustedes para su casa, nosotros seguíamos moviendo, haciendo nuestro servicio. Pero, ¿esto es injusto? ¿Injusto? Injusto va a ser el expediente que yo le arme a ustedes, se lo entregue el general, cualquier la banda de la fiscalía presa. Y aquí, para la fiscalía, y nadie sabe de la fiscalía para dónde van ustedes, las dos. No se apuren. Ustedes lo que son, son dos inconscientes. Y tú entrometidas, por eso está aquí. Inconscientes, mira, tú lo que tienes que hacer, mira, es agarrar, aprovecha ahora, y dame un vacío a nosotros cuatro, y después se van para su casa. Pero es la mente suya nada más, porque yo prefiero que de aquí no manden para la fiscalía, es la mente suya. O van para la fiscalía. Se lo mandan para los años, tienen que mandarnos. No, no, no te preocupes. No, no te preocupes. Date tranquila, se hagan con uno, y de aquí se van tranquila. Vamos a esperar el proceso de lo que viene, porque yo no sé, ustedes se están volviendo locos. Tú vas a esperar ese proceso, de ese expediente que yo te voy a armar. Lo esperamos. Almen su expediente. Tranquilo Rodríguez, le sale mejor, le sale mejor. No, no, no sale mejor nada, ustedes luego se están volviendo locos los dos, son dos enfermos. Tienes ratos faltándonos también. No, y aquella también, muy alzadita, pero no te preocupes, ya que ustedes no quisieron dejarnos aprobarla, si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres. No te preocupes, que nosotros lo estamos a tocar, tú verás lo que viene para ustedes. Tranquila, no te preocupes. Y aquí llegó el general. Ahora sí. Buen día. Buen día, general. Dígame, Rodríguez, ¿qué es lo que acontece? Recibi su llamada, ¿qué es lo que pasa? Estas mujeres que se pusieron de rebelde, hoy está subiendo en vía contraria y aquí ya desafiaron a nosotros, autoridad. ¿Cómo que se pusieron de rebelde? ¿En qué sentido? Hábleme claro, como que no lo entiendo. La joven venía en vía contraria, la paramos, se puso en rebeldía, la señorita aquí llegó, y igual, en rebeldía también. Ok, ok, ok. Vamos a aclararte eso. ¿Significa que ustedes están deteniendo a ella porque venían en una vía contraria? Disculpame, general, y de igual manera le expliqué a ellos que yo no sabía que era vía contraria. No, y aparte no, que nos desafió a nosotros, nosotros somos la autoridad, pero ella no nos puede desafiar así. Sí, Rodríguez, porque debe de entender que si es una ciudadana que anda en vía contraria y ella le está explicando el proceso. Nosotros estamos para brindarle apoyo a la ciudadanía, no para exagerar ciertas cosas. Entonces usted debió, por lo menos, de amonestarla y no traer la carne de atacamento, porque ¿qué necesidades debe de traer la carne de atacamento? Entonces, como le digo, general, desafiándonos a nosotros delante de los demás ciudadanos, ¿entonces qué va a hacer de nosotros? ¿Van a hablar de nosotros por ahí como un éxito? No obstante eso, general. Si no, pues todo el que vea va a decir no, pero son dos disparates, porque como ella no está mal tratada. No, no, yo entiendo que nosotros como militares estamos para brindar apoyo a la ciudadanía, para ejercer lo que es establecimiento de la ley, pero tampoco no, por cosas sencillas así, no. No hay necesidad de llegar a cierto límite, entiendo yo. Ahora, yo estoy creyendo en su palabra, que conste. La joven aquí, si ella se entró en medio de su trabajo, yo entiendo que ustedes también debieron de decirle otra cosa, no tenerla aquí detenida en un destacamento, porque ¿cuál es la necesidad? Se subió demasiado. Permiso. Mi general, con el respeto que usted se merece, ¿me dejaría mostrarle algo? Claro, no, no hay problema, tranquila, estamos para escucharle. Los señoritos aquí, lo primero que nos dijeron fue que nos iban a dejar ir si estábamos con ellos dos. Oye, oye, general, eso no es así, eso es mentira. Yo no puedo creer que sea cierto lo que ella me está diciendo. No, no, usted sabe que no, que nosotros andamos cumpliendo la ley. Por la línea. Yo estoy hablando con pruebas, si usted me deja mostrarle. Dígale si se enseña la prueba, general. Pero, ¿prueba? Sí. ¿Qué pruebas usted tiene? Yo tengo una grabación donde ellos están diciéndonos que teníamos que estar con ellos para dejarnos ir. Por eso es que yo dicen que nos pusimos terro verde, ¿por qué no? Porque no se dijo. Permítame la grabación que usted me dice que usted tiene. Mire, esa de ahí. Rueguele a Dios que no sea cierto lo que ella está diciendo. Consciente, mira, todo lo que tiene que hacer, mira, deja la calle, aprovecha ahora. No, no, pero esto... Gracias, señorita. Este es el colmo de los colmos. ¿Cómo va a ser posible que yo le deposito la confianza en ustedes dos para que patrullen en la calle y ustedes lo que están es sobornando a esta joven para estar con ella sexualmente? Mi general, no disculpo de verdad. Esa no fue una intención general. No, pero esto es el colmo. ¿A dónde ha llegado esta institución? Por personas como ustedes, usted se calla. Usted se calla y usted no quiere una sola palabra de su boca. Por personas como ustedes, es que nos tienen tachado a nosotros de malos policías. Es que nos tienen tachado a nosotros, de los que nosotros somos en la calle. Siguiendo, mira, se me quita, se me quita ese uniforme ahora mismo. Se me quita, porque ustedes no son dignos de merecer a esta institución, caramba. Quítese eso, venga. Por Dios, Padre Santo, por venga acá. ¿En qué cabeza cabe que ustedes pueden estar haciéndose cosas? Se me van y se me atracan en la sala yo mismo. Se me van. Voy a romperle la ropa ahora mismo arriba. Caramba, por... Mírenme, le pido una disculpa, de verdad. Yo no sé cómo hay policía capaces de hacer eso en esta... No, pero Dios mío, Padre Santo. Señorita, disculpe, de verdad. En nombre de esta institución le pido disculpas. Y a ti, mi amor, gracias por llamarme. De verdad que... No sabía que esto era así de esta manera, pero... Vete a la casa. Está bien, mi amor. Déjame yo resolver el problema con estos mediocres de policía. Y te pido disculpas, de verdad, mi amor. En la casa hablamos de esto, ¿de acuerdo? Está bien, mi amor, gracias. Puedes retirarse, señorita. Está bien, todo un placer. Ok. Ustedes prepárense, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. ¿Y cómo tú estás segura que no me vas a dar algo? ¿Cómo estás de la familia? No, 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 no. Yo voy a ver qué me va a decir él. ¿Por qué le pude a decir algo? ¡Mi amor! ¡Oh, mi amor! ¿A ti me va a ver? Bien, mi vida. Así que te quería ver, mi cielo. ¿Eras la? Sí, mi amor. Mira, mi amor, yo quiero que tú me des dinero para yo pagar la universidad y para comprarme las cositas que necesito. Mi amor, yo no tengo dinero. Mi amor, estoy barriando esto para ver si me dan 500 pesos y para ayudarte con algo, por lo menos con la universidad. Tú nunca tienes dinero cuando yo te pido. Yo no he visto hasta el día que tú tengas dinero para darme. ¿Pero qué te digo, mi amor? Si no tengo dinero ahora mismo, mira, soy como una persona aquí como que no quiere la cosa, barriendo para poder ganarme 500 pesos. Es verdad lo que me dice la gente, que tú nunca tienes para darme, pero para ir a tirarte los chelitos con los vecinos, ahí si tú tienes o con los amigos, con quien a ti te dé tu gana, pero nunca me da dinero a mí. Pero es que cómo lo puedo hacer si dime tú, a veces me gano 500 pesos, lo llevo a la casa de comida y ya eso es lo único que me queda. Está bien, está bien. Pero tú nunca tienes nada. Pero espera, que me estoy informando. Mira, tú y yo no podemos seguir juntos. Esto se terminó. Tú puedes seguir con tu vida, porque yo no puedo estar con una persona pobre como tú. Yo merezco algo mejor, así que terminamos. Haz tu vida. Terminamos, terminamos. A veces ni ganas de vivir en edad con uno, Dios mío. A veces ni ganas de vivir en edad con uno. Las hormigas picadas en edad con uno trabajan. Por eso no se va a seguir trabajando para nada. Un besito. Me los voy a beber los 500 de hoy. Ya está, lo mismo. Pero vienen, ¿no? Dime, a ver. Él no deje al novio mío. Ahora dime que tú vas a hacer conmigo. Sí. ¿A la mitad también? Sí. Vamos. No sé, porque no tengo dinero. Mira, me gano la vida recogiendo basura, pero está bueno que me pase, porque no es tu día. Ah, porque tú eres una persona que yo ando buscando. Mira, yo tengo unos cuantos negocios por ahí. Tengo unas cuantas empresas y quiero un administrador que me... El administrador lo voy a poner acá, lo quiero dar un 50% para que no se me quede. ¿Entiendes? Tengo unos negocios frente al parque allá, de vitrinas. ¿Tú no ven las vitrinas? Es su amigo ahí. Y tengo un negocio que le llaman TAS. Entonces no tengo empleados y quiero un agente de confianza para darle el 50%. ¿Usted cree que usted puede...? Sí, vaya al punto de una vez, porque estoy trabajando y me está quitando... No, no. ¿Usted puede trabajar conmigo? Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer, digo? Administrador, usted va a administrar esa empresa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerle cualquier cosa, digo. Fírmeme aquí si usted está dispuesto a trabajar conmigo, ¿entiendes? Venga, venga, que estoy tarde, tengo un trabajo ahí. No, no, tranquilo, tú. Fírmeme. Está bien. Entonces, mire, yo no voy a esperar por allá. ¿Entiendes? A ver, sí. Sí, 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 que tengo mucho trabajo ahí. No, mira. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Espera. Ahí hay 3 mil pesos. No, 4 mil pesos. Para que te compre algo de ropa, oye. ¿Cómo tiene que ser la ropa? Veme bien, que esa ropa no está adecuada. ¿Por mal? Se va al 50%, y tú verás, cuando tú no trabajamos juntos, que tú te vengas conmigo, tú verás que se va a notar el cambio. Hablamos, quédese a lo bien. Eh, está bien. Ahí viene a esta mujer que se llama la vida y ya. Mi amor. Hola. Eh, yo necesito que tú me des dinero. ¿Cómo así? Que necesito dinero para el salón. No. ¿Cómo así? Y esa vaina tuya, no sé qué cuesta. Pero yo me metí contigo para yo estar mejor. Y dejé en mi novio, que aunque sea me daba mis 500 pesos, para yo ir al salón. Y tú vienes a decirme a mí que tú no tienes dinero. Yo no tengo que ver con esto. ¿Por qué tú lo hiciste? Pues muerto de hambre, mi señor. Muerto de hambre. Ah, exacto. Voté al novio que tenía, me quedé sin el otro. Y ahora no tengo dinero y no me quieren dar trabajo. Oh, Dios mío. ¿Qué haré, señor? Hola. Hola. ¿Y tú? Bien, ¿cómo estás? Bien. Viendo que la vida te ha cambiado bastante. Bastante. Fíjate. Oh, todo eso es tuyo. Gracias a Dios. Qué bueno. Sí. Sí. ¿Qué te trae por aquí, dime? Buscando trabajo que ando, ¿sabes? Buscando trabajo. Sí. ¿Y tan bajo caíste así? Imagínate. Tú por lo menos me dabas los 500. ¿Y qué pasó con el noviecito que tú tenías? Lo boté. No me resolví. No me resolví. Y ahora tú quieres volver para donde el que barre y recoge basura. Sí. Eh, lamento decirte que no podemos volver. Eh, sobre, en caso del trabajo, sí, yo te puedo dar el trabajo. No te preocupes, no hay ningún problema. Bueno, eh, ¿qué te digo? ¿Qué, qué clase de trabajo tú estás dispuesta a trabajar? Por ahora mismo como secretaria. ¿Secretaria? Mi amor, es que no tengo ese cupo ahora mismo. ¿Y de qué lo tienes? Tengo el cupo que es la única, el único cupo que te tengo realmente es que no hay nadie que me cocine en la casa ni en mi barra. Mi mujer, tú sabes que la tengo que tener como una peluchita. ¿Y te casaste? Claro. Gracias a Dios tengo mi familia y tú sabes. Eh, ven, vamos a estar en mi casa que es aquí que vivo. Eh, sí, esta es mi casa. Eh, espérate, mira, esto es tuyo. Aquí es el área que tú vas a limpiar de vez en cuando. Ya que mi mujer no está aquí, ya está para Santo Domingo, se va para la ropa. Cosas que tú despreciaste. Ven a mi casa, muy hermosa. Eh, nada. Busca algún man ahí donde vas a hacer tu trabajo. Porque dime tú. Voy a descansar aquí. Pero ya que mi esposa no está, aprovechemos que ella no está. No, disculpa. Disculpa. No, 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 no. Mucho respeto, por favor. Te traje a mi casa con confianza de que tú vas a trabajar. No voy a estar conmigo, por favor. No voy a estar conmigo, por favor. Tu cosa es el suave y tu baño. Yo voy a estar aquí descansando. Si, yo me voy a quedar aquí. No, no, pensándolo bien. Déjame. Estoy muy cansado. Voy a bañarme ahora. Pero quédate. No, no, no. Voy a bañarme. Mucho respeto, por favor. Y sigue en lo tuyo. No, yo no puedo creer en lo que perdí. Por favor, no me recuerde el suave de la mesita. No, no, no. ¿Qué es lo que? No, el dinero no es problema mío, no. Venga. No, muchas gracias. Vete para no ir, por favor. Vete de mi casa. No me pidas, por favor. No quiero estar contigo. Se me va. ¿Quieres que te ve? Entonces, vete. Se me va. Por favor. No quiero estar contigo. Que no quiero estar contigo. Que no quiero estar conmigo. ¡Vete por ahí! ¿Permito? No me pidas por favor. y recuerda que el dinero que tenemos que dividir mitad y mitad vamos a hacer lo que tengamos que hacer que me va conmigo que me va conmigo gracias por poner la casa no quiero no quiero vete que me va pero gracias por poner la casa al nombre mío tiene 26 millones en el banco él tiene que dame 13 de esos millones que tiene 13 millones tiene que saber porque ellos estamos casados por la iglesia y ahora que yo voy a gozar porque voy a tener la casa llena de tigres que me den nota que se va y que no lo quería en mi casa hace rato guau yo que le puse la casa a ella nombre de ella le puse todo mira como ya me está tratando a mí ahora yo no entiendo yo voy a ser el banco tengo 26 millones de pesos tengo que darle 13 a ellos quedarme con 13 a la mitad yo no entiendo como que son la mujer yo que la trato ya también ya hace un mes que mi esposa me votó de la casa pero yo voy a echar para adelante yo voy a ver si trato de conseguir una chica que me quiera como yo soy no por lo que yo tenga yo me voy a poner a vender huevos en la calle aparentar lo que yo no soy pero yo voy a echar para adelante y me voy a poner a vender mi huevo con violante yo sé que yo soy millonario pero tengo que aparentar a alguien que yo no soy a ver si dios me mandó una chica que me quiera por como yo soy no por lo que yo tenga yo sé que yo voy a echar para adelante con dios vendiendo mi huevo yo sé que yo voy a encontrar una chica que me quiera por como yo soy oh y que será que le pasa al señor que está allá déjame yo ir a ver que lo que tiene señor que le pasa en que le puede ayudar no 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 pero tranquilo no Muchas gracias, si este señor supiera lo que soy yo. Una vuelta por aquí, como nublado el día. Tiene el señor que lo voy a buscar, dame mi vida a ver. Señor, ¿qué le pasa? ¿Cuál es su necesidad? No, no, estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¿Vamos a comprarle dos huevos? No, 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 está bien, está bien. Dame este menudo que yo tengo aquí, a mí me gusta ayudar a cualquier igual que usted. No, 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 el dinero no es el problema mío, no. No, no, muchas gracias, si tiene un problema mío, no, 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 no. No, 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 no. Está bien que las personas me han tratado bien hoy, pero gracias a Dios por todo, pero esto es lo que yo quiero, yo quiero una chica, eh. Esas dos mujeres donde vienen ahí, yo creo que esta es mi oportunidad. Papá Dios, tú estás escuchando lo que te estoy diciendo, lo que yo estoy pasando. Papá Dios, me refiero a mí. ¡Huevos! No, mi doña, ¿quieres huevos? ¿Quieres huevos? No, yo no quiero huevos. No, a mí no me saques conversación, personas yo no quiero huevos, compre un huevos. ¿Qué no? Los huevos, los huevos, los huevos. Los huevos, jóvenes. ¿Quieren huevos? No, yo no quiero huevos. ¿De qué huevos tú estás hablando? ¡Cómprame un huevo, cómprame un huevo! Yo no quiero huevos, mi hermano, váyase de ahí. Tú le verás a uno que uno está buscando huevos para comer. Vete, me dijo que te lo prendo, tigres, pie. Ahí no ha rendido por ahí. Mira a ver quién te compró tu huevo por ahí. Que no queremos huevos, permiso, amiguito. Nosotros no queremos huevos, por favor. Vaya de ahí, vaya. Tú no tienes que ofender lo que yo voy a hacer. Permiso, mi hermano, váyase de ahí, que no queremos huevos. Ahora no se comen huevos. Estos locos andan siempre vendiendo algo. Ahora no se canse de hablarles, ese tipo no entiende. Y que vendiendo huevos, tú no lo disparas. Claro. No digas que está la norma, mi hermano. Guau, señor. Si te hice algo, perdóname, perdóname. Yo tengo dinero, pero no tengo felicidad, Dios mío. Perdóname si te hice algo, Dios mío. Perdóname, perdóname. Mándame el amor de mi vida, ese... Dios mío. Guau, Dios mío, guau. Mira ahora, ahora se me cae en los huevos. Ay, Dios mío, amiguitos, ya... Mira. Pero déjate caer los huevos, ¿qué fue? Me cayeron ahí. ¿Tú estás vendiendo huevos? Sí, sí. ¿Pero tú no los vas a poder vender así? Ahora no, porque ahora se dañaron. ¿Y tú comiste ya? No, ¿y tú? Sí, yo comí, ¿me puedo sentar? Sí, sí, no te vejo. Ok. ¿Tú querías a mi casa comer algo? No, 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 muchas gracias. ¿Cómo que no? ¿Tú te vas a tener mucha hambre? No, no, muchas gracias. ¿Y a qué tú te dedicas? A vender huevos, pero yo trabajo en una empresa y me gustan todo lo que tú ponerme a hacer esto. Qué vaina. ¿Pero eso no debe de dejarte a ti, pana? Yo me ayudan ahí, yo me ayudo con ellos. ¿Pero qué pena? Tú solo tienes que tener fe, que Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Con Dios adelante. Pero yo lo que quiero es una chica, para yo tener felicidad. ¿Es verdad? Sí. ¿Tú crees que tú puedes hacer algo conmigo? Tú sabes de lo que estoy hablando. ¿Cómo así? No, no, excusa, yo sé que tú no me vas a hacer caso porque yo vendo huevos y esto. ¿Pero cómo así te me la duplicamos? No, no. Porque en verdad el físico no importa, lo que importa es por dentro, mira cómo tú eres humilde. ¿Pero tú crees que tú, tú y yo podemos...? Bueno, deberíamos como de conocernos y eso, ¿tú entiendes? También. Y vamos con mi casa para que comas algo porque tienes que tener mucha hambre. Está bien, vamos, vamos. Vamos, yo vivo por aquí. ¿Tú le vas a hacer? Sí, no puedo. Gracias a Dios, aquí fue que yo la conocí a ella. Yo tengo dos semanas con mi novio, yo voy a tener que contar la verdad, yo le voy a explicar a ella que yo no vendo huevos o nada. Que simplemente yo estoy haciendo la apariencia de que vendo huevos, pero yo soy millonario. Yo quiero demostrarle a ella en lo que yo en verdad soy. Sí, yo soy millonario y ya yo creo que llegó el momento de yo decirle a ella de lo que yo soy. Mi amor, te encontré justo en el lugar donde nos conocimos. Dime a ver. Mi amor, yo te quiero decir algo a ti. ¿El qué? Pero es que yo no sé cómo te lo vayas a tomar. ¿Cómo así? Pero dime ya, ¿por qué dime? Me estás preocupando. No, mi amor. Pero habla. La verdad, yo no vendo huevos. ¿Cómo que tú no vendes huevos? No, yo no vendo huevos. ¿Qué es lo que tú vendes? Cuidado. No, cuidado, no, mi amor. Mi amor, yo soy millonario. ¿Que tú eras qué? Tenía miedo de decírtelo. ¿Cómo así? Sí, yo tenía miedo de explicarte eso. No, 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 espérate. ¿Cómo que tú eres millonario? Sí, sí. Yo no vendo huevos. Yo hago esto. Pero que por qué tú no me dijiste eso desde el principio. Yo estoy contigo por tu forma, no por lo material. Mi amor, siéntate aquí, ven, ven. Yo te voy a contar lo que... Pero... Siéntate aquí, ven. Mi amor, mira. Yo estaba con una tipa y entonces ella estaba por mí, no por mi forma, sino por lo que yo tenía, por el dinero. Yo creía que tú eras una de esas chicas así mismo. Pero ¿cómo tú puedes pensar eso de mí? Yo te di eso de mostrar... Oye... No, es que uno nunca sabe, mi amor. Pero que como... Tú te vas a cuenta de cómo la gente debe de que tú lo conoces. Es más, mira, soltemos esto aquí. No, 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 no. Yo lo que no sabe de ti. No, suéltame. No, 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 suéltame. No, 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 suéltame. Yo lo que no sabe de ti. Pero suéltame, no, suéltame. Mi amor, suéltame. Yo te conté la mentada. Terminó. Suéltame. Que me suelte, suéltame. Que tú me hagas de mentira. No, no, no. Yo solamente te puse a prueba, pues. No, 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 no. No quiero seguir contigo, ya. Déjame tranquila. Déjame tranquila. Jay, déjame tranquila. Siéntate ahí. No, ya, como dijiste lo que tenía que decirme. Eso no se hace, Jay. Yo tenía miedo de que tú te enamores por lo que yo tengo, no por lo que yo soy. Pero que yo te demostré a ti desde el principio. Perdóname, perdóname. Amor, es que no, eso no se perdona, dime. Yo tenía miedo de que tú te enamores de lo que yo tengo, no de lo que yo soy. Pero mi amor, mira lo que te demostré desde el principio. Mi amor, perdóname. Te voy a perdonar, pero mira, solamente porque te amo. Mi amor, yo te amo, yo te amo.